¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión les vamos a mostrar cómo utilizar las fórmulas de las derivadas. Es muy sencillo. Y bueno, puede ser que se encuentren un formulario como este que tengo aquí, que tiene la presentación de D sobre Dx, o a lo mejor tienen este 1 también muy similar, pero que a lo mejor las derivadas están indicadas con esta comita, aquí como lo pueden ver al lado de la U, o también puede ser otro de este tipo, como el que tiene la página de Symbolab. Ahorita se las muestro. Miren, se van a la parte de arriba donde dice hojas de referencia y aquí pueden encontrar de todo, desde reglas de álgebra, trigonometría, límites, etc. Entonces aquí en las derivadas también se utiliza esa notación de la comita y en el caso de las trigonométricas tiene esta presentación. Entonces ahorita les voy a mostrar las partes principales de la fórmula para que no tengan problema en aplicar cualquiera de estas y obtener las derivadas. Entonces aquí pues está en resumen esas tres formas que podemos tener para una misma, que es la de seno, y pues vamos a ver cuáles son esas partes que componen a la fórmula. En lo general, miren, la derivada se puede identificar como D sobre DX o también como lo vieron en la anterior con una comita. Aquí está la función, que en este caso pues es la función trigonométrica seno, y la función original, que es lo que está adentro del paréntesis, se identifica como la U. Esto va a ser igual, ya cuando ustedes vean el signo igual, quiere decir que es el resultado de la fórmula, que eso es lo que ustedes van a tener que escribir como resultado cuando estén trabajando con esta función. Viene que se escriba otra vez la función original, así, sin cambiarle nada, ningún exponente, ningún número, todo dejarlo exactamente igual. Y a continuación viene esta parte muy importante, que hay que sacar la derivada de la función original. Esto es lo de la U para un ejemplo similar al que tengo aquí en la parte de abajo. Si se fijan, ya es este, esa parte de la X, bueno, pues tiene un número, la X tiene un exponente, y pues aquí se aplica muy bien esto de hacer la derivada de la función original, que sería como está a continuación. Para indicar que ya están derivando, no se les olvide escribir esta comita al lado, ya sea de la f de X o de la Y, según lo que ustedes estén acostumbrados a identificar en las ecuaciones, o según este, como lo maneje sus profesores. Y después viene el resultado, aquí dice coseno, ah bueno, pues aquí está ya escrito, dice que es la función original, por eso lo están viendo igualito como está en la parte de arriba. Enseguida dice, derivada de la función original, ah bueno, pues aquí se usa la regla de la potencia, y es 5 por menos 3 menos 15, se le resta 1 al 5, y aquí tenemos ya el número 4. Entonces, este resultado lo voy a comprobar ahorita en Simbolab, ya lo tengo capturado nada más para que vean la presentación que se le da. Entonces, aquí está D sobre DX menos 3X a la 5, ahí está también. Entonces, ya nada más aquí, si ustedes quieren sacar derivadas, recuerden que se puede ver en el panel de la parte superior, aquí está para empezar a escribir la derivada, les va a abrir un paréntesis, y aquí, pues hay que empezar a escribir, por ejemplo, las funciones trigonométricas, las pueden encontrar igual aquí donde dice panel completo, déjenme darle clic a ver si no me borra. Actualizar, ah no, perdón, aquí lo voy a dejar hasta ahí, porque si no nos va a cobrar, pero miren aquí está básico, seno, coseno, por si no quieren escribir la función, bueno pues, ya nada más de esta forma seleccionando de aquí del panel se puede hacer. Entonces, ya que la tienen capturada, le dan clic aquí donde dice ir, y debe de aparecer el resultado, miren que es como lo tenemos nosotros, lo voy a poner aquí un momentito para que lo recuerden. Este menos se puede escribir así como lo tengo, es una forma de presentarlo, déjenme nada más ajustarlo un poquito a como lo tiene SymbolApp, el menos puede ir adelante de la función, que fue lo que está viéndose aquí, y se me hace que la X cuarta la dejaron junta así. Entonces, ya depende de la preferencia de ustedes, pero recuerden que como todo se está multiplicando, el orden de los factores no altera el producto, a menos de que sus profesores les indiquen que necesitan escribir, por ejemplo, antes los números, antes el signo menos, eso ya se lo pueden preguntar a cada uno de sus maestros. Y bueno, ahí está el ejemplo, muy sencillito. Si quieren ver más pasos, recuerden que le pueden dar clic aquí donde dice ocultar pasos, y bueno, viene aquí paso a pasito lo de cómo llegar a esa respuesta en el SymbolApp. Muy bien, entonces vamos a ver otro ejemplo más de la fórmula. En esta es una que se usa bastante, que es la del logaritmo natural. Y bueno, en ocasiones hay más de un resultado para la misma fórmula. Por ejemplo, aquí uno de los resultados puede ser escribir 1 sobre U, multiplicado por U' o simplemente U' sobre U. Recuerden que la gomita indica que es derivada, así que la podría leer como derivada de la función sobre la función original. Así que, pues vamos a tratar de resolver este ejemplo, que es logaritmo natural de X a la 1 medio. Siguiendo esta fórmula, que es la que les digo, que tiene una presentación pues ligeramente diferente, la única diferencia es que aquí está separado el 1 sobre U, multiplicado por U'. A veces se escribe de esta forma porque puede servir para una simplificación más adelante en el mismo ejercicio. Bueno, entonces ya tenemos aquí el logaritmo natural. Bueno, pues voy a derivar X a la 1 medio. Recuerden, se aplica la regla de la potencia, se baja el exponente que es el 1 medio, aquí está, y al exponente se le resta 1, así que va a quedar 1 medio menos 1. El resultado es menos 1 medio sobre la misma función, así que voy a escribir esta tal como está, X a la 1 medio en la parte de abajo. Hasta ahí podría quedar el resultado, pero si ustedes buscan simplificar un poquito más, bueno, pues le voy a dar otro arreglo para que sea más fácil de leer. Este 1 medio es como si tuvieran 1 medio dividido entre 1. Bueno, pues entonces lo podemos escribir como 1 sobre 2. Recuerden que el 1, pues ya no se, en este caso no se necesita, porque ya tengo el valor de X a la menos 1 medio, así que lo, nada más voy a escribir el número 2. El 1, pues ya saben que 1 por cualquier cantidad da esa cantidad, por eso no es necesario especificar que ahí tengo un 1. Entonces, todo lo demás, si se fijan, hasta este momento queda igual. Bueno, pues ahora, algo también que se utiliza es, si la potencia está negativa, la podemos cambiar de posición, es decir, mandarla hacia la parte del denominador o hacia abajo, y aquí va a quedar en positivo, X a la 1 medio por X a la 1 medio. Ahora sí, es muy importante que escriban el 1, porque no se puede quedar sin nada la parte de arriba, el numerador. Entonces, ahí sí aparece el 1 otra vez, y bueno, ya lo tenemos listo. Enseguida aplicamos la regla de, cuando ustedes están multiplicando dos valores de X, los exponentes se van a sumar. Si se les olvida esto, recuerden, X por X, ustedes seguramente saben de memoria que el resultado es X cuadrada, porque se sumaron los dos exponentes, el 1 y el otro 1, y les da el 2 del cuadrado. Entonces aquí, cuando ustedes sumen 1 medio más 1 medio, el resultado va a ser el 1, que no se ve, que no se usa escribir aquí en la, como potencia de la X. Y bueno, ya tenemos este resultado bien sencillito, miren que comparan este con el primero, sobre todo si van a trabajar en cálculos posteriores, pues les conviene simplificar todo lo que se pueda, para que no vayan arrastrando tantos números exponentes, y después haya más probabilidades de error. Entonces ahí está listo, lo comparamos aquí. Le voy a dar ir, bueno, creo que aquí está ya la solución, pero de todas formas, pues le doy clic ahí, y miren, aquí está la solución, a la que llegamos nosotros, también la tiene Symbolab, 1 sobre 2 de X. Cada uno de los pasos, igual los pueden extender, aquí está. Por si necesitan más detalle, recuerden que Symbolab es una forma excelente de repasar los ejercicios de cálculo diferencial. Ustedes se pueden inventar sus propios ejercicios, e ir siguiendo aquí, paso a paso, cada una de las soluciones. Entonces, vamos con el último ejemplo, y el último ejemplo es otra fórmula, que seguramente van a ver mucho en su curso de cálculo, es la del exponencial. Y aquí es también una fórmula muy sencillita, dice que se deja el mismo exponencial, así como está original, y después se deriva el exponente de la E. Entonces, aquí tenemos un ejemplo para ese caso, que es E a la menos 2X cúbica más 5X. Bueno, pues siguiendo la fórmula, lo que aquí voy a utilizar ahora la anotación de DY sobre DX. Esta también es muy sencillita, aquí tengo una Y, entonces voy a indicar a través de esta anotación que se va a hacer la derivada de la función que se llama Y respecto a las X. Entonces, las X son las variables y sobre eso voy a hacer la derivada. Así que, aquí queda igual, como habíamos dicho, por la función E a la U, por la fórmula de la derivada, y enseguida viene la multiplicación del exponente, exponente, bueno, de la derivada del exponente. Así que, hacemos 3 por menos 2, da menos 6, se le resta 1 al cubo, da 2, y la derivada de 5X es 5, porque es solamente la X está elevada a la 1, entonces, nada más hay que escribir el número 5 aquí al ladito. Perfecto. Pero, si ustedes dicen, ay, como que uno se puede confundir aquí, si no le pongo bien el por, pues a lo mejor hasta, si hubiera más términos, intentaría sumar o algo, no se preocupen, para eso están los paréntesis, para aclarar cómo están, o conservar un orden en las operaciones, que sea más claro para quien está trabajando con la ecuación. Así que, aquí, pues prefiero ponerle el paréntesis, y listo. Así que, vamos a comprobarlo en Symbolab. En Symbolab, pues tenemos el mismito resultado. Aquí está. Recuerden, pueden darle, mostrar pasos, sobre todo donde viene aquí con el más. Esto es libre, porque si ustedes le dan clic aquí, pues van a tener que comprar la aplicación. Pero, si por lo pronto lo quieren usar de forma gratuita, pues nada más hay que darle clic aquí. Aquí está mostrándoles todas las reglas que se deben de utilizar. Por ejemplo, esta de E a la U, acá va a salir la regla de sumas y restas. Eso es muy detallado, que si tienen dos términos, bueno, pues nada más se van a unir, por el signo que traiga entre sí los términos. Y bueno, pues acá está el resultado. Entonces, pues esperamos que este video les sea de utilidad, que les sirva para que practiquen mucho las derivadas. Recuerden que practicando, esto se hace muy sencillo, aunque aparentemente sea complicado. Solamente necesitan practicar, practicar y volver a practicar. Van a ver que les va a ir muy bien. Y pues esperamos que tengan mucho éxito, ya sean sus exámenes, clases o tareas. Les mandamos un saludo muy fuerte desde México. Y si les gustó el video, les agradecemos mucho que nos dejen su valiosísimo like. Y también si les interesan estos temas de matemáticas, química, física y hasta programación en Python, pues pueden considerar suscribirse a nuestro canal. Esperamos que se encuentren muy bien. Y hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!